Son menos de 45 horas para que se celebre en nuestro país la elección número 24 en 19 años de revolución. Continúa desarrollándose el cronograma electoral tal como lo ha establecido el ente comicial. Ya se encuentra en territorio venezolano los acompañantes, también los observadores, pero también, yo se le comento, que ya están en territorio venezolano los invitados internacionales. ¿De quién se trata estos invitados internacionales? Hablamos de dirigentes sindicales, también de los integrantes de los diferentes movimientos sociales de aquellos países que han reiterado su apoyo a Venezuela. En este momento son recibidos acá en la sede de la Cancillería de la República por parte del ministro Jorge Arriaza, que de inmediato vamos a escuchar. ¿Cómo están? Señoras y señores, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este encuentro con invitados internacionales. A continuación, palabras del ciudadano Jorge Arriaza, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Aquí todos entienden castellano. ¿Sí? ¿Dónde están? Ah, adelante. Adelante, la traducción. Dale la bienvenida, por favor. Bienvenido, bienvenido a todos. Bien, estamos muy contentos en nombre del presidente Nicolás Maduro de tener este grupo de invitados especiales, invitadas especiales que vengan a ver con sus propios ojos y analizar con sus propias capacidades la realidad de Venezuela. Nosotros estamos muy contentos de tener este grupo de invitados aquí hoy y les condeno un saludo en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro. Y estamos muy contentos de tener tu presencia aquí. Y tú eres un invitado especial que puedes analizar con tu propia comprensión de nuestra situación y de ver nuestro proceso electoral. Venezuela ha sido sometida, como ustedes saben, a un linchamiento político, mediático, económico, permanente en los últimos años. Venezuela ha estado bajo un ataque político, económico y medio en los últimos años. Y siempre la revolución bolivariana ha procurado resolver los problemas venezolanos con el voto, con el sufragio, en plena democracia. El año pasado fue una muestra fehaciente de ello. Ante la violencia de la derecha, de la oposición en la calle, destruyendo, matando, quemando seres humanos, el presidente Nicolás Maduro convocó al pueblo a la elección de la figura más pura que tiene nuestra Constitución, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Y esa lección de democracia detuvo la violencia política en el país. Y, como ustedes saben, en el último año pasado, nosotros sufrimimos una violencia muy difícil, liderada por la derecha, la derecha y la oposición, que atacó a la gente, incluso mató a la gente. Y antes de esto, nuestro presidente Nicolás Maduro convenió a las personas en llamar a votar, para votar y electar la más alta expresión de los poderes de la Asamblea Nacional Constituyente, dando una lección al mundo de la democracia. Y aquí estamos una vez más. En febrero, el proceso de diálogo que se instaló en República Dominicana, tuvo un resultado positivo verbalmente. Sin embargo, a la hora de la firma, la delegación de la oposición venezolana, recibió órdenes directas y no quiso firmar un acuerdo que era para el beneficio de todos los venezolanos y venezolanas. En febrero, el diálogo, el proceso de diálogo que se instaló en la República Dominicana, tiene un resultado muy positivo en la mesa, verbalmente. Pero cuando era el momento de firmar el acuerdo, la oposición recibió la orden de no firmar el acuerdo. Y precisamente lo que el presidente Nicolás Maduro hizo fue cumplir con ese acuerdo de Santo Domingo, cumplir con el compromiso alcanzado entre las partes, con el presidente de República Dominicana como facilitador, con el expresidente Rodríguez Zapatero como facilitador, con cancilleres de países de la región garantes, y por eso estamos a las puertas de otra elección más en Venezuela. Y precisamente, nuestro presidente Nicolás Maduro, a pesar de la denuncia de la aprobación de la oposición, ha cumplido el acuerdo de Santo Domingo, y ha cumplido su compromiso y su obligación que se asumieron con el presidente de la República Dominicana y el primer presidente de España, Rodríguez Zapatero, como compañero internacionales de ese proceso de diálogo, y ha convencido una nueva elección que estamos hoy en día. Precisamente este próximo domingo vamos a una de las elecciones más importantes que en estos años republicanos de Revolución Bolivariana hemos enfrentado como pueblo para poder solucionar nuestros problemas de manera soberana, sin injerencias y en democracia. Yo quisiera que analizaran ustedes, primero, el acceso que hubo, no sólo al libre tránsito, que siempre lo ha habido en Venezuela, el acceso a los medios de comunicación, el acceso a poder organizar actividades de campaña de los cuatro candidatos a lo largo y ancho de toda la geografía venezolana, y sobre todo, analicen ustedes las propuestas políticas, económicas, conceptuales que han hecho los candidatos en disputa. Y espero que ustedes puedan acceder cómo ha sido el acceso a la libre tránsito, el derecho a la libre tránsito, el acceso a los medios, las partidas en el proceso electoral, el acceso a los medios, la posibilidad de organizar las reuniones políticas en el país, y especialmente quiero que ustedes acceder las propuestas de cada participante en esta elección y ver cuál es su base ideológica y sus propuestas económicas en cada propuesta que se ha hecho por los participantes en la elección, por los candidatos. Fíjense ustedes que a diferencia de otros países hermanos que también están en procesos preelectorales, en campañas electorales, en Venezuela ha culminado el día de ayer la campaña y no tuvimos un solo incidente, un solo lesionado que lamentar durante toda la campaña electoral donde los candidatos pudieron recorrer todo el país y hacer decenas y decenas de las actividades. Y como ustedes pueden ver, en la oposición que ocurre en otros países en otros países, en Venezuela, ayer la campaña se terminó. Y no tuvimos ningún accidente, no hubo ninguna fatality que tuvimos que arruinar en esta campaña. Y todos los candidatos pudieron hacer sus reuniones en el país y pudieron ir a todo el país en nuestro país sin ningún problema y no hubo ningún evento. Aquí mismo, al lado, en Colombia, una situación complicada desde el punto de vista social, todos lo sabemos, un conflicto, una guerra que lleva más de 60 años o más al norte, en México. Creo que todos sabemos las decenas y decenas de candidatos, candidatas que han sido asesinados durante la campaña electoral. ¿Hay condiciones en esos países para hacer elecciones? Es una pregunta que uno puede hacerse. Definitivamente, hay condiciones en Venezuela para hacer elecciones. As you know, you can see in Colombia, here, in our neighbor, they had a very complex situation, a conflict, a war that has over than 60 years to date. And more going north, we can see in Mexico where have been tens of candidates assassinated during the campaigns, electoral campaigns. and then I ask, and I ask myself and I ask you, there are conditions in those countries to hold elections and then in Venezuela there are conditions to hold elections? Efectivamente, van ustedes a acompañarnos este domingo y van a ser testigos de otro proceso limpio, transparente. A nosotros nos enorgullece mucho nuestro sistema electoral. Está blindado desde el punto de vista tecnológico, está blindado desde el punto de vista de su organización, su despliegue, las herramientas, las auditorías que se hacen previas durante el proceso y posterior al proceso. y nos llena de mucha felicidad el hecho de que del mundo vengan no solo acompañarnos sino aprender, lo decimos con humildad, pero ha sido uno de los puntos donde más hemos querido trabajar en la revolución bolivariana, un sistema electoral verdaderamente riguroso, verdaderamente transparente. en efecto en efecto indeed you're going to accompany us to witness the fairness and transparency of our process that we are very proud of our process our electoral system because this is very solid in every way on its development and in with its audits with our previous and post audits to the voting day. and we are happy to have the world accompanying us during these elections because one thing that the revolution has made has emphasized is to have electoral system that reflects and respect the will of the people that is expressed with the vote. Y además también serán testigos de que continúa el linchamiento el ataque a Venezuela nosotros sabemos que el único actor el único sujeto que tiene que reconocer o no los resultados de estas elecciones es el pueblo de Venezuela y la única institución el único poder en nuestro caso un poder público que tiene facultad para dar resultados en Venezuela y para legitimar un proceso es el Consejo Nacional Electoral el poder electoral en Venezuela y nosotros sabemos que y puedes ver durante estos días que estamos bajo ataque Fíjense que hoy mismo, veíamos declaraciones de presidentes de la región latinoamericana, del gobierno de España, diciendo que ellos no van a reconocer los resultados electorales en Venezuela. Fíjense que ayer el presidente Maduro en el cierre de campaña lo dijo con una expresión muy coloquial, pero a nosotros solo nos importa que el pueblo de Venezuela participe, que el pueblo de Venezuela ejerza su derecho a la democracia y que el pueblo de Venezuela reconozca el gobierno que surgirá de las urnas el próximo domingo. Y hoy hemos visto que los presidentes de la región latinoamericana y el presidente de España han dicho que no reconocen los resultados de nuestras elecciones. Se lo contestábamos, se lo respondíamos. Le decíamos a unos periodistas en Bruselas hace poco más de un mes, que nos decían si nos preocupaba el hecho de que haya gobiernos que vayan a reconocer o no van a reconocer el gobierno después de las elecciones. Y le decíamos nosotros que de los 32 millones de venezolanos, a lo mejor este pequeño grupo de venezolanos que está aquí, que nos corresponde estar al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, tal vez a nosotros nos pueda preocupar porque estamos al frente de una institución que debe generar políticas de cooperación, de entendimiento, pero al resto de los 32 millones 990 mil 70 venezolanos, en realidad les tiene sin cuidado que un gobierno extranjero o que un gobierno imperialista desconozca el gobierno después de unas elecciones democráticas y transparentes. Nosotros hicimos la misma respuesta a algunos jornalistas en Bruselas un par de semanas hace un par de semanas. Cuando ellos comentaron, bueno, comentaron a nosotros que lo que pasa si hay tantos gobiernos que no reconocen las elecciones y el resultado de las elecciones, y nos dijimos que hay 32 millones de venezolanos y quizás de estos 32 millones, un pequeño grupo que trabaja aquí en este ministro de extranjero, nos estamos preocupados por esta reconocimiento porque tenemos la responsabilidad de trabajar en políticas de cooperación y relaciones con esos gobiernos. Pero para el resto de los venezolanos, los otros 31 millones, casi 32, no importan lo que estos gobiernos han reconocido o no los resultados de nuestras elecciones. Ayer el presidente de Colombia hacía unas denuncias absurdas, de verdad increíbles. Por un lado, un asunto de que ellos habían decomisado alimento que venía para el pueblo venezolano, al puerto de Cartagena, y por otro lado, que el gobierno venezolano había cedulado a cientos de miles de colombianos para que crucen la frontera y vengan a votar por Maduro el domingo. Fíjense ustedes, ¿a qué nivel del absurdo alcanza los gobiernos de la región? Y ayer, yo would like to comment that yesterday, el presidente colombiano hizo algunas denuncias que puedo llamar increíbles, absurdas, porque él estaba diciendo que el gobierno colombiano tiene una gran cantidad de comida en la frontera, comida para los venezolanos. Él se ha hecho orgullo de ello. Y también, él denunció que el gobierno venezolano ha dado cartas de identificación a más de cientos de miles de colombianos, solo con el purpose de que estos colombianos vengan a votar por el presidente Maduro. El general en jefe, ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, anunció hoy el cierre de la frontera venezolana desde esta noche y hasta el lunes, por lo cual no se preocupe, presidente Santos, que no habrá cruce de personas, porque nosotros más bien tenemos que cerrar la frontera para protegernos de los ataques terroristas, paramilitares, de irregulares colombianos que han querido y que han tratado de perturbar las elecciones, como lo hicieron el 30 de agosto, el 30 de julio del año pasado, durante las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Y, en responder a esos comentarios, puedo decir que nuestro general ministerio de la Defensa ha anunciado que, como de mañana a la noche, la frontera será cerrada por nuestra fuerza armada y se abrirá nuevamente en el domingo. Y no es para el objetivo de evitar que las personas de Colombia vengan a Venezuela para votar. No cerramos las frontera por esa razón. Nos cerramos porque necesitamos protegerse de los ataques terroristas y paramilitarios que hemos sufrido durante las elecciones en el 30 de julio del 2017, cuando las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. De manera que es muy importante, queridos amigos, queridas amigas, su presencia. Están ustedes como un grupo invitados por las instituciones venezolanas y también están un grupo mayor de acompañantes invitados por el Consejo Nacional Electoral. Y es muy importante para nosotros que ustedes puedan ver, analizar y difundir la verdad sobre Venezuela. ¿Vendrán en el futuro nuevo la presencia de Venezuela? Porque ustedes son un grupo que fue invitado por nosotros, pero también hay otros grupos invitados por el Consejo Nacional Electoral. Y lo que queremos de ustedes, es importante que puedan ver, analizar y puedan expandir la verdad sobre Venezuela. Vendrán en el futuro nuevas circunstancias. El imperialismo no va a ceder en este momento, pero sí va a recibir lecciones de un pueblo, de un pueblo que quiere que se respete su independencia, que se respete su soberanía, que se respeten sus instituciones democráticas, que se respete su gobierno democrático. Un pueblo que va a perseverar, que va a ser constante en cada acción, en cada decisión que se tome y que superará los problemas, que superará las dificultades, siempre con herramientas democráticas y populares. Y yo estoy seguro de que en el futuro habrá nuevas situaciones, porque el imperialismo no va a ceder, no va a ceder de este propósito. Pero aquí tenemos un pueblo que quiere respeto por su soberanía, y demanda respeto por su soberanía, demanda respeto por su gobierno, demanda respeto por sus instituciones democráticas, y esta determinación de nuestros pueblos, que demanda respeto por su propia decisión, esta determinación va a permitir a la overcome con los mecanismos democráticos las nuevas situaciones que podrían venir en el futuro. Vamos ahora a ver una nueva etapa de la democracia venezolana. Nosotros aspiramos que la elección, por supuesto, sea favorable para el presidente Maduro, aunque eso solo lo decidirán los venezolanos y las venezolanas. Yo les decía que han visto ustedes, pueden estudiar ustedes cómo hay candidatos que han propuesto ir al Fondo Monetario Internacional, dolarizar la economía, eliminar el Bolívar, y dolarizar la economía, y el candidato del socialismo ha propuesto, ha ratificado su propuesta socialista. En pocos países del mundo hay pueblos que tienen la verdadera posibilidad de elegir entre distintos caminos, diferentes caminos, para prosperar democráticamente. democráticamente. Y yo sé que vamos a ir a una nueva etapa en la democracia venezolana. Y esperamos que nuestro presidente, Nicolás Maduro, tenga un resultado positivo en este sondaje. Pero es solo la gente de Venezuela, la venezolana, que van a decidir sobre esto. Pero, como les dije, hay un candidato, y tenemos un candidato que, en sus propósitos, ha dicho que ha intentado ir al internazional monetario fund, que ha intentado supresar la moneda bolívar y usar el dólar como la moneda de nuestra economía. Esta es una propósito de este candidato. Y una cosa, y con esto tengo que destacar, que hay pequeños países que tienen la verdadera oportunidad de elegir entre diferentes ideologías para governar su futuro. Lo hermoso de la democracia venezolana es que de verdad hay proyectos contrapuestos y de verdad hay un pueblo que decide. No estamos nosotros decidiendo el domingo entre la socialdemocracia, los partidos populares, la centro-derecha, la derecha. No, estamos de verdad decidiendo entre el capitalismo y el socialismo. Y ese es un privilegio que pocos pueblos en el mundo en realidad tienen. lo que hace la democracia venezolana es que hay proyectos en esta democracia y de algún día la gente puede elegir entre uno de ellos. Y no es la situación que ocurre en otros países donde la gente tiene que elegir sobre la democracia la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, todo lo mismo. Aquí en Venezuela la gente tiene la oportunidad de elegir entre el capitalismo y el socialismo. y el presidente Nicolás Maduro ya ha anunciado que de resultar electo va a convocar de nuevo a un gran diálogo nacional. Si alguien ha convocado al diálogo ha sido el presidente Nicolás Maduro desde el año 2013 y sobre todo entre 2014 y 2018 la cantidad de veces que el presidente Nicolás Maduro ha invocado, ha invitado al diálogo nacional son innumerables, perdemos la cifra, centenares de oportunidades públicas y privadas muchas más. El presidente, nuestro presidente, el presidente Nicolás Maduro ha anunciado que una vez en el módulo después de las elecciones va a convencer un diálogo nacional y es importante porque desde 2013 cuando se empezó su primer terreno siempre ha convencido al diálogo especialmente durante los años 2014 y 2018 este año ha convencido y invitado al diálogo muchas veces y hay tantas veces que son incómodables y ha hecho esta invitación tanto públicamente y privada sino más bien cuando regresen a sus países a sus casas para que puedan de verdad difundir lo que ha ocurrido en Venezuela vendrán después de las elecciones seguramente ataques feroces comunicacionales políticos contra el proceso democrático en Venezuela y juntos todos y todas aquí en Venezuela y en el resto del mundo estamos seguros que seremos capaces de hacer que se imponga la verdad que se imponga la democracia y que podamos construir en Venezuela en paz nuestra revolución democrática y por eso y por eso para terminar mis remarks aquí compatriotas porque creo que como citando José Martí creemos que la tierra es la humanidad para nosotros la humanidad es la nuestra tierra y aquí en Venezuela tenemos una regla de democracia ruling y y y nos contamos su capacidad y su capacidad de observar la situación para observar nuestra situación pero queremos también que una vez que te has dejado sus propios países regresar a sus hogares para spread la palabra sobre la situación venezuela sobre lo que ha sucedido en Venezuela durante este weekend sabemos que hay más ataques más políticas en el futuro but we also have the certainty that together we can impose and make prevail the true and the democracy in Venezuela y bueno para que los medios de comunicación estén informados en este grupo de invitados e invitadas que no es el mismo grupo de los acompañantes que han venido por cuenta del Consejo Nacional Electoral tenemos compañeros y compañeras de Argentina de Bolivia de Brasil de Chile de Colombia de Ecuador de los Estados Unidos de América del Salvador de Haití de Honduras de Jamaica de Nicaragua de Paraguay de Perú de República Dominicana de Surinam de Uruguay de Angola de Etiopía de Mali de Mozambique de Nigeria de Sudáfrica de Túnez de Túnez de la China de Filipinas de Indonesia de Palestina de Siria de Alemania de España de Francia de Irlanda de Italia del Reino Unido y de Rusia todos y todas están en su casa están en su patria bienvenidos a Venezuela y acompáñennos a ver otra victoria de la democracia venezolana este próximo domingo en nombre del presidente Nicolás Maduro mil gracias por estar con nosotros y con nosotras el canciller venezolano le da la bienvenida a estos invitados especiales que vienen de todo el territorio nacional